Este es el acolchonadito Papá, ¿qué haces allá abajo? Lavando mi gorra de gordo, hija Bueno, Lisa, te saliste con la tuya Tu mami vino con el psiquiatra Que le va a decir que me deje Va a destruir a la familia y vas a vivir con tu abuela piscando frijoles Me gusta piscar frijoles con la abuela Bueno, entonces síguele Bueno, le sigo Bueno, perfecto Perfecto Vas a piscar muchos frijoles Eso espero ¡Vaya de sangre! Milhouse, ¿estás viendo el Canal 7? Ah, sí, es algo fantástico Mira, papá, te traje una... Mira, Lisa, ya lo necesito a tu mamá He creado un ser superior a ella en casi todos los aspectos Papá, eso es una planta ¡Lisa! Debes respetar a tu nueva madre ¡Dale un beso! ¡Bésalo! Rápido con esas cartas, Lenny Te captea 3 kilómetros por hora Baja eso Las pistolas de radar provocan cáncer Mayor razón para hacerlo rápido Oye, ¿qué viene a 100 kilómetros? Así que olvidemos a esos tumbócratas y sus sangrantes programas de insalubre salud Papá, tuve que oír a ese pesado toda la mañana ¿Podrías cambiarle? Cuando yo esté conduciendo, yo escojo la estación de radio Cuando tú conduzcas, escucharemos tu estación de radio Ay, no aguanto más, mejor cambiamos Ah, la televisión me respeta Se ríe conmigo, no de mí Estúpido Boom